Y vamos a recorrer más partes de esta casa, vamos a entrar ahora a la parte más importante de la casa de Fabi, que es la cocina, porque ustedes saben que puede tener una persona que tiene una vida fit en su cocina, no puede faltar almendras, nueces, por supuesto, amena. Espera, Fabi, ¿qué de todo esto forma parte de tu alimentación diaria? Para el desayuno, los frutos secos, después tengo harina de avena para los waffles de la mañana, tengo también una avena tradicional, café, me gusta mucho el café, la mochilita que está siempre prácticamente lista para salir. Un consejo también para la gente que quiere cuidarse, ¿verdad? Esto es vital para la gente que tiene que llevar su comida, ¿por qué? Sí o sí, es una mochilita con tres divisorias que sí o sí me preparan para la comida del día, entonces ya una vez que salís ya no se vuelve a casa. Mi pre-entreno, mis cositas, mi té, colágeno, mis vitaminas, mi galleta de arroz. ¿Fácil tener el cuerpo de Fabi? No es fácil, y mira que ahora estoy destrozada, pero volverá mi mejor tiempo. Vamos a ver qué hay en tu heladera, vamos a descubrir un poco la intimidad de Fabi. ¿Cuál haces natas y nada? Claro, igual, sí, sí, vas a comer. ¿Cuál haces natas y nada? ¿Cuál haces natas y nada? ¿Cuál haces natas y nada? ¿Espera eso que vas a comer? Sí. ¿Pero vas a comer una mini-santana? Mi amor, qué parte que voy a conducir cuatro programas, tengo que cuidarme, ¿eh? Bueno, el mismo va. Permiso, vas a Takaru. Bueno, vamos a ver un poco que tiene Fabi Martínez en su heladera. ¿Qué hay en tu heladera? En mi heladera prácticamente nada, tengo mi recomendación y para no caer en la tentación de los alimentos aconsejados que tengo y alimentos desaconsejados, no puedo comer muchas frutas ácidas, bebidas, cervezas gaseosas, cítricos, caldo muy concentrado de carne, huevos fritos, maíz, cebolla, ajo, tomate. No puedo mucho queso, café, me gusta igual un poco, chocolate tampoco, facturas, yogur, tengo, pero... No se puede ver que hay en tu heladera. Claro. ¿Cumplís tu dieta? La crema de leche sí o sí porque le preparo un postre al novio, ¿verdad? ¿Vamos a tomar la marca ahí para que no...? Claro, porque no hay canje. No hay jugo, crema de leche, todo la hay acá lo que hay. Esta, por ejemplo, este, por ejemplo, es un aceitito que le preparo al novio, es un aceitito con aceitito. Bueno, no hay alcohol, chicos, así que si querían ver alcohol, les cuento que Fabi respeta su dieta. Vamos a seguir a la siguiente parte de la casa. ¿Esta parte de la casa qué es? Esta parte es el quincho en donde me encargo de hacer los asados los domingos. Me escuchas. Hicimos tu quincho, de grande, super grande. Me oyen. Y ahí está la cuchita de mi perrita. Ale. ¿Cómo se llama ella? Vicky, Victoria. Ahí, Pati, te quiero hacer una pregunta. Sí, Fabi tiene retorno. Fabi, querida, acaba de decir algo que no podemos dejar pasar desapercibido. Estás de novia, vimos tus redes sociales. Queremos saber quién es el afortunado y hace cuánto. No, realmente él es muy afortunado de tenerme, pero él tiene ganas de su vida y yo tengo mi vida mediática de trabajo y es la suya. Pero no nos está respondiendo quién es. ¿Qué hace? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Es brasilero? Hasta ahí sabemos, pillamos, porque pones ahí en Fortaleza Brasil, puede ser. ¿Soles poner dónde estás la ubicación? Sí, hace rato que tienes siete años. ¿Cómo que? ¿Qué? Hace siete años estás en pareja y no lo sabíamos. Siete años. ¡Fácil! Nadie sabía. Espera. Pero contando acerca de cómo se llama. Él vive acá, vive en Paraguay. ¿Cómo? Vive en Paraguay contigo. Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo se llama? Claro, claro. ¿Un nombre por lo menos queremos saber? El socio me dio plata a mí. No, no puedo dar nombres. Es el hombre sin nombre. Claro, es el hombre sin nombre. Él queda afuera y yo continúo con mi vida. Bueno, pero de una condición, entonces. Está en la casa. Él tiene su vida y yo tengo la... A mí no me gusta que tipo de... ¿Qué no puede faltar el quinchot de Faye Martínez? ¿Qué toma? ¿Qué toma? Una gallina de cerveza. Sin ver marcas, ¿verdad? Pero también cerveza para los domingos y el asado para la carne el fin de semana. ¿Cuánto falta el asado? Sí o sí asado, preparamos fin de semana. Y la leña para el asado. Vamos a ver de este lado. Bueno, el quincho conecta directamente ya con la pileta. La pileta y está en la mochilita de la facultad. Ale, definitivamente... Y ahí está la cena medio complicada. Un poco de proteína. Bueno, Fabi y Ale, definitivamente la casa está preparada para cuando llegue. Eso es usodicho, ¿eh? Sí, claro. Porque vos no consumiste todo eso. Al César lo que es del César. Yo tengo... No, evidente. Yo tengo mi dieta, mis cosas y trato evidentemente de complementar toda mi vida de, no sé, conocida, te puedo decir, con la de ama de casa. Inclusive tengo una ampolla en el dedo. Una ampolla en el dedo. Bueno... Vamos por la cocina. En breve queremos conocer más de tu casa. Por favor, Esmael. ¿Qué haces, Fabi? Me encantaría llegar a la habitación de Fabi Martínez. A ver, repetí, Carlito, porque no te escuchamos. Bueno, que en breve vamos a continuar con este paseo por la casa de Fabi Martínez. Y nos encantaría llegar a su habitación también, ese lugar también vivo. Claro, el vestidor, yo quiero ver. Se está durmiendo ahí el amigo. Y despertale. Yo trabajo arriba y no puedo. Bueno, Ale, volvemos.